60.000, 83.000, vale, y sigue aumentando como pueden ver ¡Ey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy les traigo otro bug amigo rotísimo para ustedes Para que aumentan rápidamente de nivel Y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son maniables Vale, para comenzar a hacer el bug, lo único que tienen que hacer es cambiar el modo juego Luego se van a ir a código de la isla Y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Le damos a Enter Luego de eso le vamos a dar a jugar Y recuerden siempre colocar la partida en privada Luego de eso le vamos a dar a jugar nuevamente Y bueno, vámonos para allá Vale amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego Luego de eso tenemos que esperar unos 3 segundos como mínimo aquí Vale, ahí esperamos Y como siempre digo amigos, en todos los bugs tienen que esperar como mínimo unos 10 a 15 minutos Porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug No les van a dar muchos puntos de experiencia Y eso no queremos para ustedes amigos Queremos que les den bastantes puntos de experiencia Y así suban rápidamente de nivel Vale amigos, y si pueden esperar unos 20 a 30 minutos o hasta una hora Es mucho mejor Van a comer más puntos de experiencia Y a la hora de hacer los bugs Les van a dar el doble o incluso el triple de puntos de experiencia De lo que les darían solo esperando unos 10 a 15 minutos Vale, entonces nosotros vamos a esperar aquí el máximo tiempo posible Y volvemos rápidamente Vale amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario Vamos a comenzar a hacer los bugs Vamos por aquí por respaldo Luego vamos a coger un fusil y una vez hayan todos esos amigos Para hacer los siguientes trucos Vale, una vez hayan cogido eso Lo que vamos a hacer es justo irnos por aquí Por donde está esta plataforma del inicio Como pueden ver arriba Vamos a irnos justo donde están las rampas de los PvP Y vamos a contar rampas hacia arriba Contamos 1, 2, 3, 4 y 5 rampas Luego vamos a construir un suelo Giramos hacia la derecha Y contamos desde aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Luego vamos a girar hacia la izquierda Y vamos a construir 3 rampas hacia arriba 2 y 3 rampas Por aquí en la esquina del lado izquierdo Van a encontrar el siguiente botón secreto Buscamos bien Yo creo que era un suelo Vale, era un suelo aquí Y ahí van a encontrar el siguiente botón secreto Le damos a enter Y ahí nos darán los primeros puntos de experiencia Como pueden ver 60.000 83.000 Vale Y sigue aumentando Como pueden ver 40.000 83.000 Más 40.000 puntos de experiencia En total más de 121 puntos de experiencia amigos Vale Ahora sí vamos a hacer el siguiente truco Para hacer el siguiente truco Esta vez nos vamos a dirigir Por donde está Sky Colors Y vamos a disparar En el botón donde dice Claire Vamos a disparar justo ahí Y eso desbloqueará los alrededores Para poder hacer los bugs Vale amigos Para hacer el siguiente bug Esta vez nos vamos a dirigir Por aquí por donde está Sky Colors Hacia la esquina del lado izquierdo Nos vamos a ir por aquí rápidamente Y al fondo van a encontrar Una heladería Y una hamburguesería Pues nos vamos a ir primero Por la heladería Rápido Y vamos a ir construyendo Vale amigos Una vez que estén llegando aquí A la heladería Vamos a irnos justo por aquí Como pueden ver Por unisoft Hacia la derecha Nos vamos a por aquí Rápidamente por este poste Y de aquí vamos a irnos Hacia atrás del poste Hacia la parte de atrás Y por aquí van a encontrar Dos contenedores Como pueden ver Lo que va a hacer Es irnos justo al segundo contenedor Al primero no Sino al segundo Y vamos a saltar aquí Y ahí van a encontrar Una luz de color azul Como pueden ver Lo que tenemos que hacer aquí Es hacer un gesto Y ahí nos dará más puntos De experiencia amigos Como pueden ver 10.000 15.000 20.000 25.000 Como pueden ver Estos bugs están frotísimos Amigos Para que suban del nivel Ya subimos un nivel A ver Vamos a ver dos niveles Ya En total Ahora si vamos a hacer El siguiente truco Vale amigos Para hacer el siguiente truco Esta vez nos vamos a ir Nuevamente por donde está Sky Colors Hacia la esquina del lado izquierdo Pero esta vez Ya no nos vamos a ir A la heladería Si no nos vamos a ir A la hamburguesería Que está por al fondo Vamos a irnos rápidamente Por ahí Entonces corriendo Vale amigos No están llegando Por aquí Por donde está La hamburguesería Vamos a construir Hacia la parte de arriba Por donde está el árbol Vamos rápidamente Por aquí Y aquí vamos a subir Al techo Como pueden ver Aquí en el lado izquierdo Van a encontrar Una chimenea Vamos a irnos Justo a la chimenea Y ahí van a encontrar Un botón secreto Le vamos a ir a enter Y ahí nos daría Más puntos de experiencia Amigos Como pueden ver Nos da más puntos de experiencia Está rotísimo este bug Amigos Los recomiendo que lo hagan Y amigos Si es que ustedes Han entrado ya Después de dos o tres O cuatro o cinco horas Que hemos hecho Este bug No vayan a pensar Que porque les da muy poco Es que ya se va gastando Con el tiempo Amigos Pues los recomiendo Que se vayan a hacer Ahora los bugs Justo cuando estrenamos Todos los bugs O cuando subimos Amigos Vale Entonces vamos a ir Por respawn Ahora sí Nuevamente nos vamos Y por el mismo lugar Donde nos fuimos Anteriormente amigos Por donde está la hamburguesería Vale amigos Nos estamos llegando A la hamburguesería Como pueden ver Nos vamos Por la puerta Del lado derecho Por ahí rápidamente Nos vamos Y abrimos esta puerta Nos abrimos esto Saltamos por aquí Saltamos Vale Aquí giramos a la izquierda Seguimos Y luego giramos Otra vez Hacia la izquierda Y aquí van a encontrar Unas escaleras Lo que tenemos que hacer Es irnos por debajo De las escaleras Y por aquí Buscando amigos Van a encontrar Un botón secreto Tienen que buscarlo Porque no aparece Así nomás amigos Y vamos a buscar Por aquí despacio amigos Porque es un poco complicado Que aparezca Miren como pueden ver Ahí está Le damos a enter Y ahí nos va a dar Más puntos de experiencia amigos Vale Ahí como pueden ver Nos está dando Más puntos de experiencia Ahora vamos a hacer E siguiente bug Vale Ahora sí Para hacer el siguiente bug Nuevamente nos vamos a ir Por el mismo lugar Pero esta vez Nos vamos a ir Por atrás de esa montaña Amigos Nos vamos rápidamente Entonces por ahí Vale amigos Una vez estamos llegando Por aquí Lo que van a hacer Es justo irnos Por la montaña Nos vamos a ir construyendo Por aquí Vale amigos Nos construimos a la montaña Vamos a construir un suelo Y aquí vamos a girar Y vamos a construir Justo donde está Este cráneo de un No sé si será un dinosaurio Pero está boca abajo Como pueden ver O sea que está Al inverso Vamos a ir justo por ahí Por donde están sus dientes O su nariz Eso pues será Y justo por aquí Van a encontrar Un botón secreto Aquí como pueden ver En su quijada Sería Vamos a ir a enter Y ahí nos daría Más puntos de experiencia Amigos Este otro bug Como pueden ver 6.000 10.000 13.000 Y sigue aumentando Vale Ahora sí vamos a hacer El siguiente truco Para hacer el siguiente truco Nuevamente Nos vamos a ir Por el mismo lugar Amigos Por donde Hacemos el anterior truco Vale amigos Una vez llegamos Aquí donde Justo construimos En donde está la montaña Ya no vamos a irnos Por ahí Por donde está Ese dinosaurio Sino esta vez Hacia la derecha Giramos Y aquí van a encontrar Una roca de color Diferente de esta De esta otra Cuando la hay de la montaña Lo que vamos a hacer Es saltar justo aquí Una vez estén aquí Miren Fíjense bien A ver si estemos Aquí Lo que vamos a hacer Es irnos justo por aquí Por la parte de atrás Y aquí vamos a encontrar El siguiente botón secreto Le damos a Enter Y ahí no estará Más puntos de experiencia Amigos Pueden ver Es bastante Lo que nos da amigos Siempre les digo Todo es suma cuenta Para subir de nivel Ahí no podemos ver Subimos otro nivel Ya vamos subiendo Más de tres niveles Creo Si no me equivoco Ahora sí nos vamos Por respawn Vale Ahora sí vamos a hacer El siguiente buja amigos Para hacer el siguiente buja Nos vamos a guiar Y aquí donde están Estas esferas de colores Como pueden ver Aquí de Sky Colors Hacia la derecha Y ahí van a encontrar Unas esferas de colores Y justo al fondo Van a encontrar Un cactus Vamos por allá Rápidamente construyendo Vale amigos Una vez estamos llegando Por el cactus Vamos a construir Una rampa Hacia adelante Sería ahí Vale Vamos a construir la rampa Vamos a irnos Justo encima del cactus Y como pueden ver En la flor Van a encontrar Un botón secreto Le dan a Enter Y ahí nos va a dar Más puntos de experiencia Ya no es mucho Lo que nos da Pero como digo Siempre todo Suma todo cuenta amigos Para subir de nivel Vale Ahora si vamos a hacer El siguiente truco Para hacer el siguiente truco Y aquí de Sky Colors Hacia el lado derecho Se van a ir por ahí Al fondo Entonces vamos a ir por ahí Rápidamente entonces Para hacer el siguiente truco Vale amigos Una vez estamos llegando Aquí Justo donde les marqué Que es creo que No sé si es un cine Creo que un teatro Dice Vale Vamos a subir justo A la parte de arriba Amigos A subir a esa parte De arriba Que es ahí Saltamos Y saltamos aquí Una vez estamos aquí Amigos Vamos a construir Rampas así Subimos solo una rampa Donde están Estas todos como antenas Y en el lado izquierdo Van a encontrar El botón secreto Como pueden ver Ahí está Le dan a Enter Y ahí nos comenzará A dar más puntos De experiencia amigos Ya no nos da mucho Pero como hacemos Como hicimos ya Bastantes puntos De experiencia Ya no nos da mucho Pero todo suma todo cuenta Ahora si nuevamente Para hacer el siguiente truco Nuevamente nos vamos A ir por el mismo lugar Donde hicimos El anterior truco Vale amigos Una vez llegamos Nuevamente aquí Lo que vamos a hacer Es irnos por la parte De atrás de la casa De la casa O del teatro O lo que sea amigos Nos vamos por aquí Y justo En la parte 3 Van a encontrar Un personaje Con otro cactus Que ves Bien como pueden ver De ahí Hacia esta parte De acá Y le vamos A dar a Enter Nuevamente A este botón Ahí Para que nos dé Más puntos De experiencia Y ahí nos comenzarán A dar más puntos De experiencia Como pueden ver Ya no es mucho Lo que nos da Pero todo suma Todo cuenta amigos Ahora si vamos A hacer el siguiente truco Para hacer el siguiente truco Nos vamos a ir por aquí Por donde dice Sky colors Pero esta vez Nos vamos a ir construyendo Por aquí Y nos vamos a ir justo Por allá Por donde está Ese como jardín Vamos rápidamente Por ahí Vale amigos Una vez llegamos Aquí justo A la Como este Como casa Creo que eso No sé Pero vamos a subir Al techo Y aquí En el techo Van a encontrar Motos secreto Le damos a Enter Y eso dará más puntos De experiencia Amigos Vale Ahora si vamos a hacer El siguiente truco Ahora si Para hacer el siguiente truco Nuevamente Nos vamos Por el mismo lugar Amigos Aquí en el techo Lo que vamos a hacer es irnos justo a esta esquina De aquí, ahí A la esquina del lado izquierdo y donde está Este como basurero, probes basurero Vamos a encontrar también un botón secreto ahí Le damos a enter y nos dará Más puntos de experiencia amigos como pueden ver Vale amigos y si quieren repetirlo Este bus lo pueden repetir una vez más Ya saben como es el procedimiento Como les enseñé desde un inicio Vale amigos Bueno amigos espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal y activar la campanita De notificaciones para que así Puedan ver cada uno de nuestros videos Estaremos siguiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante Con nuestro canal, bueno se les agradece Mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!